Vamos a regalar, tenemos que regalar algo, así que estén al pendiente, porque vamos a regalar algo aquí de decoraciones rubio, ¿verdad que sí? Claro que sí. Como que no querías, pero bueno. Vamos a aprovechar ahora la presencia de nuestro amigo Omar para regalar algo acorde a lo que él nos viene a platicar. Sí, pero no digas todavía hasta que nos vayamos al corte, así que no se vayan, quédense con nosotros. Y ya está aquí con nosotros el señor Omar Rodríguez, él es rescatista, él tiene una, bueno, estás trabajando, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Estás haciendo una labor maravillosa que en lo personal me encanta, porque todos queremos a los perritos, ya no los vemos como unas mascotas, los vemos como parte de nuestra vida, y como lo he repetido infinidad de veces, los animales viven, respiran, sienten como nosotros, nada más les falta hablar. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, estás haciendo una labor muy padre, tu fundación. Es Home Pit Bull TJ. ¿Por qué Pit Bull TJ? Porque rescatamos Pit Bull, la mayoría de los perros, y estamos en Tijuana, y estamos haciéndonos asociación civil. Pero no nada más rescatas Pit Bull, en general sí, tú, tú. El 90% son Pit Bull, pero se le ayuda a cualquier animal, gato, nos han hablado para águilas, conejos, y perros de criollos, y perros de criollos, cualquier raza. ¿Tienes 11 años haciendo esta labor? Sí, llevo más o menos como 11 años rescatando. Y por qué, ¿de dónde se te ocurrió ayudar a los animales? Por un amigo del centro, iban dos cholos hablando de que querían pelear a sus perros, y llegó mi amigo y les preguntó si les gustaba pelear, y le dijo que sí, pues los golpeó y les quitó a los perros, entonces de ahí empezamos a rescatar. Ay, qué agresivo tu amigo. Pero digo, hizo bien, de verdad. Eso vale todo. Oye, todos esos videos que vemos tan agresivos, que realmente te dan ganas de decirle a la gente, bueno, te voy a hacer lo mismo, ¿no? ¿Y tú dónde llevas a rescatar a tus perros? Pues prácticamente, pues yo los tengo. Cuando yo rescato al perro, pues yo los rehabilito, con ayuda de varios rescatistas, me echan la mano con el veterinario, los baños médicos, depende de la enfermedad, radiografías, y pues se van rehabilitando. ¿Quién paga todos estos gastos? Con ayuda de varios compañeros rescatistas. ¿Pero sale de tu bolsa el dinero? No, no más, yo lo que pongo es mi tiempo, el trabajo, y la donación de varios rescatistas, si la cuenta es de mil pesos o algo así, se pide apoyo, y entre varios rescatistas, pues empiezan a apoyar. Ya tengo personas que me conocen y ya me apoyan directamente a mí. Creo que tengo entendido, Mar, que parte de los gastos que se cubren de los animalitos en rescate, hay mucha gente que apoya, porque se hacen publicaciones, eso lo hemos visto en Facebook, que se hacen publicaciones, que quieren apoyar, y hay mucha gente que apoya, ¿o no es así? Pues en veces de 10 personas que te dicen, yo te recupero, llega al depósito de uno. O sea, en las redes sociales te pueden decir 20, 30, pero realmente el que le apoyas, mínimo. Ok. O sea, no creas que todos los que dicen, publican, lo cumplen. De ahí, de ahí, de esa experiencia que dices que pasó con tu amigo, te dieron ganas de ayudar a los animales. Sí, empezamos a rescatar. ¿Cuántos perros tienes ahorita y dónde los tienes? Ahorita tengo como seis nada más, o pocos porque no tenemos ahorita espacio. Este, uno los tengo con mamá, los más tranquilos, y se los llevo a mamá. Pobrecita de tu mamá, la pobreza trabaja. Se los llevo, y este, y otro, los más complicados, pues yo me los quedo a trabajar con ellos. Oye, yo no soy rescatista y tenemos seis en tu pobre casa. Y yo tampoco soy rescatista. Y pobres de mis hijos. Ay, sí, sí. No, a los niños les encanta. Sí, algunos, sí, algunos. Oye, yo tampoco soy rescatista y tengo cuatro, más la perrita de mi hijo, cinco. No, hubo ocasiones que tuve 45. De hecho, hay rescatistas que tienen más, o sea. Sí, la gente ahorita sabe que un perro está siendo maltratado, tú vas y lo rescatas. Pero si está dentro de una propiedad privada, ¿qué haces ahí? Pues, como no grabo videos, me brinco, si puedo lo saco. O rompo la reja. O te van a venir por ti. No, pues es lo que hago. Ajá, es que sí, sí. Depende del perro, ¿no? Porque hay veces que te hablan para que vayas por un husky y el husky está bien, bien enterito y ahí no entras porque el perro está entero, o sea, ya sería un robo. Entonces, se hace eso cuando un perro está dañado realmente. Cuando un perro se anda muriendo del maltrato. Y como si vas a la autoridad, pues realmente es caso omiso, te irán de a loco, pues tienes que actuar, si no se te mueve el perro. Sí, es cierto. Cuando ya adoptaste al perro, lo sanaste, digo, creo que los esterilizas. Sí. Los das en adopción. Sí. Pero ¿tienes algún evento especial para darlos en adopción? ¿O dónde se pueden comunicar contigo para saber qué perros tienes ahorita en adopción? No, yo los doy en adopción en mi página, que es la de Home Pit Bull TJ. Ajá, en Facebook. En Facebook. Prácticamente es un trabajo largo. Normalmente todo el rescatista, la mayoría rescata al perro. Ajá. Este, lo engorda, lo esteriliza y lo da en adopción. Ok. Pero acá con, bueno, en este caso con nosotros, en Home Pit Bull, lo que hacemos es, es jalarle la cola, las orejas, meterle la mano a la comida para ver cómo reacciona con los niños cuando se va en adopción. Ajá. Si vemos que el perro tiene una reacción al tocar su comida muy protectora, pues no lo buscamos con una familia con niños para evitar un accidente, entonces a cada familia le buscamos el perro adecuado. Ajá. No sabemos qué dueños vinieron atrás, otros los quieren usar para pelea, los hacen agresivos. Pero por eso tú lo tienes, lo analizas y tú le buscas una familia que realmente... No, pues no tratamos de rehabilitarlos, que es bajar el temperamento. Ajá. O sea, en sí los haces más sociables. Los tratas de hacer sociables, que convivan con más perros. Que sean de hogar, que no sean de pelea. Exactamente. Y que convivan con gatos, es uno de mis objetivos, que convivan con gatos. Ajá. No todos se pueden, pero sí se... ¿Tienes cinco perros? Yo tengo seis. ¿De qué raza? Tengo un pitbull y los demás son criollos, son corrientitos. Les voy a contar una anécdota muy breve. En una ocasión estaba la temporada ya de frío y de lluvia y pasó mi esposa por unas casas que estaban de muestra y vio al perro. A los dos o tres días pasa con alimento y agua y le lleva al perro. El perro lloró y dice, me lo llevo. Y se lo llevó directamente al veterinario. Ajá. Estuvo en el veterinario internado con radiografías, entravenosas. Ay. Se estuvo varios días ahí internado. Cuando se lo dieron de alta nos dijeron, de reposo. Estuvo como cuatro meses en reposo, él solito, en un área él solita. Ajá. Y ahora viera qué buen animal es. Qué lindo. Qué buen animal es. Sí, es bueno rescatar. La gente debe de rescatar. De hecho, los mejores perros son los que rescatas. Ajá. Son muy agradecidos. Sí, es la palabra. Son muy agradecidos. No es lo mismo cuando compran un perro, pues no sufre, ya crece bien. Pero cuando el perro ha sufrido maltrato de varios tipos, sea en la calle, sea encadenado, hay varios tipos de maltrato, lo rescatas y le das una buena calidad de vida, lo haces parte de la familia. Es muy agradecido el perro, aparte de que hace su trabajo de defender tu casa, es un excelente mascota, un excelente compañero. Ahora, pienso que hay que concientizar a las personas, a toda la gente a adoptar, pero que no adopten solo un perro de raza, un pitbull, un husky, o sea, no, 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 porque todos los animalitos que están en rescate son para adopción y no todos son de raza. Y estaban diciendo que ya no se vendieran los animales, que de verdad no compren animales, mejor adoptenlos. Pues sí, es lo mejor adoptar, pero si no hay leyes que lo prohíban, bueno, supuestamente la ley existe, pero no lo hacen, no la acatan, no se ejecuta. Pues da lo mismo, ¿no? Este, que haya o no haya. Entonces, mientras que se vendan los perros, mucha gente va a seguir comprando. Y aún así te vas a la calle y te encuentras jasques, te encuentras cholescuincles, te encuentras grandanés, o sea, toda la raza las encuentras en la calle. Ay, pues si te encuentras un grandanés, me hablas, porque yo quiero mucho, desde hace mucho tiempo que uno. Sí, de hecho hay de todo, de hecho, lo más chistoso es de la gente que te pide perro en adopción de raza y le preguntas, ¿dónde vives? Y no, pues vivo en el Infonavit, ¿no? Pues estás en el Infonavit y pides un bulldog. No, no, eso también es otra cosa muy importante, viajé a la ciudad de México y es increíble que en una, ¿cómo se llama? Condominios de habitación, son departamentos, todo mundo tenía perros, o sea, ¿dónde lo metes? Es que no nada más en la ciudad de México, aquí también, aquí me toca a mí ir a hacer los presupuestos, y sí, efectivamente en condominios, y las alfombas, ¿por qué me llaman? Porque las quieren cambiar, porque tienen a su perrito y ya huele del diablo. Sí, es cierto, el perro tiene un humor muy fuerte. Y son habitaciones pequeñas de Infonavit, o sea, yo creo que sí se puede, siempre y cuando el dueño sea constante y saque a su perro a pasear, o sea, porque aparte hay que sacarlo a caminar, para que saque energía, porque si lo tienes encerrado, pues... También les afecta psicológicamente a los animales, por eso se hacen agresivos, se deprimen... Sí, aparte el pitbull es un perro fuerte, puedes ir con un Rottweiler, es un perro fuerte, Entonces, si lo reprimes, pues una de dos, se va para abajo, te desorza tu casa o se pone agresivo. Entonces, lo ideal es sacarlo a caminar, que te lo lleves a correr, en la mañana, en la tarde, para que el perro se desahogue. ¿Y qué tal gastamos con la comida de perros? Sí. Bien bonito, ¿verdad? Está muy cara la comida aquí en Tijuana. Oye, me gusta... Y eso, perdón, y eso pues tenemos que ir al otro lado a traer el costal. Para economizar. Sí, sí, sí. El costal para que... Hay una tienda grande que no vamos a decir, porque así metemos el gol. Sí. Oye, este, veniste también para invitar a la gente, porque estás uniéndote con una asociación. Sí, estamos... Pero quiero que me lo digas, después de este corte comercial, para que nos hables acerca de este evento que va a haber, no se vayan, porque después del corte, vamos a regalar algo, ¿verdad? Sí, vamos a regalarlo. No, todavía no decimos. ¿Y él? No, a ver. Nos esperamos un poquito, ahorita que nos mencione lo que trae él, ya le mencionamos lo que le vamos a hacer. Sí, así que quédense con nosotros, vamos a ir a un corte, vamos a hablar del proyecto que él tiene y los regalas. Claro que sí. Regresamos. ¿Sabías que una alfombra puede definir o separar áreas como salón, vestíbulos, comedor, entre otros? Esto es especialmente útil en estudios o espacios grandes que necesitan definición. Las alfombras o tapetes pueden tener un impacto enorme, por eso úsalas como base de tu estilo y pinta las paredes con un color que resalte tu alfombra. Espero que estos tips les sean de utilidad. Nos vemos a la próxima. ¿Te gustaría guardar de recuerdo todos esos bellos momentos? Pues aquí en Geliux te damos el servicio de fotografía y video con la mejor calidad y la más amplia experiencia. Llámanos, nosotros podemos ayudarte. Ya estamos aquí de regreso en Decoraciones Rubio, pero les queremos recordar lo que pueden encontrar aquí para su casa. Hay que cambiar. A las mujeres nos gusta mucho el cambio de casa. ¿Sabes cuándo me gusta cambiar todo en la casa? En diciembre, para recibir la Navidad y Año Nuevo, súper bien. ¿Y qué podemos encontrar? Por lo regular, la mayoría de las familias mexicanas hace eso, remodelar su casa. Y en la remodelación incluye la pintura y más que nada los pisos, que son alfombras o pisos laminados. Que ahorita, por el tiempo de frío en esa época, quitan la persiana, pero ponen la cortina. Entonces, para esos tiempos nosotros estamos recomendando lo que son las alfombras. También, ¿por qué no? Los pisos laminados no, porque son térmicos, pero más las alfombras. Las alfombras se consumen mucho en toda la temporada de invierno y pues tenemos una gran variedad de alfombras. Tenemos alfombras en muy bajo precio, que no van a dejar pasar esta oportunidad. ¿En diciembre ponen algún especial? Sí, en diciembre. Y prácticamente todo el año tenemos especiales. Toda nuestra tienda, como les comentaba hace rato, está en especial. Hay que recordarles que hay persianas. Sí, tenemos nuestro fuerte, que son las alfombras, alfombras residenciales, alfombras comerciales, alfombras de uso rudo, alfombra para casino. Mira, esa alfombra que está saliendo ahorita en pantalla me encanta. Me encantaría tener en mi recámara una alfombra blanca, pero claro que terminaría gris a los dos meses. Sí, tenemos alfombras blancas y también las vendemos o rentamos. Más bien, esas son vendidas porque se destruyen. Alfombra blanca para pasillo, una pasarela. Tuvimos un evento hace poco que se llamó La Noche Blanca en Rosarito. Sí, sí, sí. Y nuestro pasillo fue la alfombra blanca y nuestros postes unifila cromados con color negro el cordón. Muy bonito. Ahí ya tienen las escuelas para este evento de regreso a clases. Vengan porque las unifilas se compran o se venden y hay, digo perdón, se rentan. Y hay diferentes cordones. Me encantan los de terciopelo. Así es. El tradicional de terciopelo rojo. Ajá, o el trenzado. O el trenzado. Los trenzados están muy bonitos. Ajá. Oye, pues ya vamos a hablar acerca del proyecto que tienes. Ahorita creo que va a haber una carrera atlética. Te estás uniendo con el licenciado en psicología Fernando Ozuna, que es el fundador de esta fundación. Sí, de esta asociación. Ajá. Este, prácticamente estamos trabajando en conjunto, él es psicólogo de niños de abuso. Ajá. Entonces, después de un niño abusado, prácticamente pues sigue el perro abusado. Entonces, estamos trabajando en conjunto para pues hacer algo, para tener a sus niños que abusan de los animales. Ajá. Más bien, los niños abusados por los adultos, que su coraje y su trauma lo expresan hacia el gato, hacia el perro, paloma, X. Entonces, ahorita estamos trabajando, estamos empezando con una carrera, pero más adelante vamos a hacer terapias. De hecho, va a dar terapias a rescatistas que ocupen ir, también va a dar terapia gratuitas o a bajo costo. Y ahí traemos varios proyectos. ¿La carrera cuándo se va a llevar a cabo y dónde? Se lleva en Rosarito, este domingo. Ajá. ¿Ya es este domingo? Sí, domingo veinticuatro. Ajá. El lugar es este, permí, déjame. Vamos a sacar el acordeón, es lo bueno de que como estamos en vivo, podemos ver aquí todo. Oye, ahora sí vamos a decir que vamos a regalar. Sí, bueno, ok. Porque el día de hoy el tema son los perros, las mascotas. El tema son, pues, la concientización que es hacia los animales, en este caso los perros. Ajá. Y nosotros llevamos una campaña permanente. Sí. En ese tipo de concientización. Y aquí a la persona que viene y nos toca y trae a su mascota, se hace acreedora a un tapete para la misma. ¿Ya escucharon? Vengan aquí a Decoraciones Rubio. O, perdón, la interrumpa, o alfombras vía rápida en el troque que está allá. ¿También tienen tapetes ahí? Así es. Así que traigan a su mascota, si traen a su perrito, les van a regalar un tapete para el perro. Así es. Y si ahorita nos escriben, si ahorita nos escriben, les apartamos el tapete. Así es. A ver, ahora sí dinos la fecha de la carrera. ¿Dónde? La fecha es el veinticuatro de agosto. Ajá. La salida es en Beach Club, Rosarito. Sí. En el kilómetro veintinueve y medio. Ajá. Carretera Libre. Ok, ¿a qué horas? ¿A las ocho? A las ocho. ¿Tiene un costo esta carrera? Sí, es de ciento cincuenta pesos, que será usada, dado caso, la parte que nos corresponde a nosotros con Pitbull, a pagar cuentas veterinarias, y dado caso, Dios quiera, se vaya mucha gente y sobre, queremos tratar de juntar para una panel, porque traemos un proyecto de levantar a todos los perros atropellados en las calles, y prácticamente el gobierno no lo hace y los deja, y pues sabemos que mucha gente va manejando y ve un perro atropella y cierra los ojos, y pues eso puede causar otros accidentes, o frena arriba de ellos y se patina el carro, o X cosa. Entonces, aparte de los olores y todo lo que se ve, ¿no? Entonces, tenemos un proyecto de ir a levantar a esos perros y ya que tenga la camioneta, pues hablar con el gobierno para ver dónde se los podemos, o nos da el espacio de írselos a dejar para que ellos se dediquen a la otra parte. Me están preguntando, Irma de aquí de Tijuana, que dónde puede comprar los boletos, si todavía hay números para la carrera. Sí, ahorita en la mera, en la misma carrera ahí se van a vender. Ajá. ¿Y la carrera es de cinco kilómetros o de diez? Así es, cinco kilómetros. Son cinco kilómetros. Así es. Me pregunta Oscar de aquí de Tijuana que si puede correr con su mascota. Claro, es para que hayan sus mascotas. ¿Va a haber premiación para las mascotas? Van a haber, todos van a haber cien medallas, se van a regalar cien medallas. Primero, segundo lugar, que lleguen con sus perros, también va a llevar medallas, los cinco primeros, pero tenemos premios para los tres primeros. En Cannes va a regalar al tercer lugar cinco por ciento de descuento, al segundo lugar cincuenta por ciento y al primer lugar setenta y cinco por ciento de descuento. Oye, súper bien, pero aquí yo sí tengo los premios porque hay muchos corredores que les gusta participar en las carreras donde hay premios en efectivo y aquí estoy viendo que en la rama varonil al primer lugar le van a dar diez mil pesos o mil pesos. Mil pesos. El segundo lugar le van a dar quinientos y al tercer lugar un reconocimiento y gracias por venir y participar. Sí, sí, regreso el próximo año. En la rama femenil de igual forma, el primer lugar mil pesos, el segundo lugar quinientos pesos y el tercer lugar este su reconocimiento. Hay solamente cien medallas. Seis cien medallas para los cien primeros que lleguen y le vamos a dar cinco a los cinco animalitos primeros que lleguen. Así que ya saben, este domingo vayan a hacer ejercicio, la carrera, vas a ir a correr, tienes seis perros, así que sí puedes ir a correr. Sí, sí voy a ir. ¿Y cuántos son en tu familia? Somos cinco. Ahí está, cada quien un perro y tú te llevas dos. Yo sí voy a ir. El que corre menos se lleva dos. Sí, para que lo jale, para que lo jale, claro. Yo voy a ir y voy a llevar a mi perrita Molly. Bueno, no es mía, es de mi hijo. Asimismo, invitar a los amigos que van a participar a su carrera, que nos visiten, que nos visiten, que entreguen su mascota o ya no la mascota, simplemente la foto de su mascota para regalarles un tapete. Claro. Sirve de que aprovechen y ven nuestra tienda. Claro. Y que vengan a ver las diferentes, los diferentes tapetes que existen aquí. Así es. Yo sí me puedo llevar esta en mi casa. Claro que sí. De verdad, porque fuera del aire me van a decir, no, cuesta mil pesos. De hecho, ya en eventos anteriores nos han apoyado con tapetes, con la fombra roja. Igual, Eventos Rivera nos ha apoyado muchísimo con carpas y todo eso. Oye, los puntos de venta de la carrera, me sale aquí que son en UNEA Campus Alamar y en UNEA Campus Florido. Sí, se juntaron al proyecto para la carrera. Ok. Y esperemos sea un éxito. Claro que va a ser un éxito. Oye, está de moda las carreras hoy en día. Todo el mundo hace ejercicio. ¿Tú corres? Yo sí. Sí. Tras el perro, que va a corretear al perro. Por eso estás delgado, porque correteas a todos los perros. ¿Has aprendido durante todo este tiempo a conocer los diferentes caracteres de los pitbull? Sí varían, varían los caracteres. Cuando usted rescata siempre a un pitbull, siempre es noble, la mayoría de veces. Es noble ya cuando agarra su peso adecuado, agarra su fuerza, que empieza a atacar su carácter. Entonces es donde ya empieza uno a trabajar con el liderazgo, ser alfa. Ok. En vez de los perros, vas a rescatarlos y muerden, atacan. Pues pueden atacar porque una defiende en su territorio, o otra les duele algo, les daña algo, pues piden la mordida. Como cuando los atropellan, pues muerden por el dolor o desesperación. Entonces hay que aguantar las mordidas. Me están preguntando si hay algún teléfono donde te pueden llamar para ya sea denunciar algún maltrato de perro o para adopción. Claro que sí. No más que quiero hacer una paréntesis. Mucha gente nos busca para pedirnos ayuda a sus perros. Tienen a su perro, a su pitbull, y me hablan y dicen, ya no quiero a mi perro, ¿dónde lo dejo? O sea, también quiero decirles que nosotros somos rescatistas, no les quitamos el problema de encima. Ya ustedes teniendo un perro, es su responsabilidad ser dueños responsables. Hay que pensarlo antes. Exactamente. Muchas veces los tienen por ser chiquitos, ya crece, ya dónde lo dejo, y te lo regalo, y ya no puedo con él. Y entonces piensan que nosotros los rescatistas tenemos mucho trabajo con las calles, con los dueños irresponsables que caeran perros, los amarran y no le dan de comer. Ay, sí. O los vendedores también irresponsables porque si no los venden los avientan en la calle. Todo eso, entonces, para que todavía les quitemos sus responsabilidades a ellos. Entonces, que sean conscientes antes de tener un perro. Si no pueden, no lo tengan. Ay, no, y los perros son tan agradecidos, realmente son fieles. Y sí, es cierto, yo voy con ese dicho, yo no sé si lo has escuchado. Mientras más conozco a la gente, más amo a mi perro. Pero bueno. ¿Algo más que quieras agregar? No, hasta ahorita. Ay, mamá, ¿no dijiste mamá, estás saliendo en la tele? Nos comentabas hace un rato que tienes deudas pendientes con los veterinarios. De hecho, sí, exactamente, este, por exactamente, este, la carrera, de lo que se llegue a sacar de la carrera, es pagar al veterinario. Se le debe. Pues con mayor razón vamos a invitar a todos los amigos y clientes a que participen. Sí, sí, que vayan. Que participen ayudándonos contigo. Sí, llegando ahí, este, es para una buena causa, como dice el evento. Así es. Se va a ayudar a los niños, este, maltratados y tanto a los perros maltratados. O sea, es doble, ¿no? Sí, sí. Oigan, pues vamos a correr, todos hacemos ejercicio, la carrera es de cinco kilómetros, puedes correr con tu mascota. Ahora, recuerden, este es domingo a las ocho de la noche, va a ser en Rosarito. En Rosarito. Digo, de la mañana, ya me quiero ir de party. Sí, si no corren, pues que vayan a caminar. Pasamos al party. Sí, ya sé, en la noche ya nos vamos al party. Y si no corren, pues mínimo que se vayan a trotar, a caminar. Corre o caminar. Sí, sí, a pasear a la mascota. Ajá, este, acuérdense que hay premios en efectivo, hay cien medallas para los primeros que lleguen. En lugares, y para los primeros cinco perritos hay cinco. Oiga, hay que ir porque él debe mucho a los veterinarios, ¿no? Crean que el curar a los animales, las cirugías, las vacunas son gratis. Entonces, él debe muchísimo dinero, véanlo cómo está de nervioso, porque ya no sabe cómo lo andan correteando para pagar. Sí, sí, me escondo, ya ni voy con ellos. El saludo que me están viendo. Sí, si te ven, oigan, no sean gachos, regalenle ya. Ya mínimo la gente, pues si no quieren, no les gustan los animales, Pues mínimo que no los golpeen, que los dejen ser libres, que no los maltraten. ¿Del teléfono te faltó? No, sí, el teléfono es el 664-421-5562. ¿664? 421-5562. Ahí pueden llamar si quieren adoptar algún perrito, ¿verdad? Algún perrito o algún rescate en condición urgente. Si hay espacio, porque a veces estamos saturados, a mí por semana mínimo me llegan 50 casos. Entonces, es imposible ayudar a todos, pero al más difícil es el que tratamos de ayudar o pedimos ayuda. También tienes que agregar que das tu servicio de taxi. Sí, traemos un, nos donaron un carro, este, para dar un servicio de taxi. En veces nomás se pide la gasolina, y a veces hasta depende la economía de la persona que pide la ayuda. A veces llega uno y ve una persona humilde, pues ya, ya nomás le dicen, no, pues nomás dame para eso, al menos para que regrese el carro rodando. Entonces, todo depende de... Pero, ¿en qué consiste esto del taxi? Pues, se trata de dar un servicio de taxi pet. Ah, ok, de taxi pet. De taxi, pero prácticamente, pues terminamos siempre rebajando los precios, este, o a veces cobrando la mitad, o en casos, pues, ni cobrando. Si hay alguien que ahí tiene una empresa, un negocio, y quiera donar un poquito de lo que ganan aquí al joven, pues sería, sería padre, ¿no? No, pues, mejor, mejor que nos manden croquetas. Ah, mira, él no quiere dinero en la empresa. Sí, sí, no, porque luego... Sí, porque, ¿cómo le vas a pagar al veterinario que te espera que haya fuera? No, lo que pasa es que a veces, a veces llega el dinero y, este, y se malinterpretan las cosas, ¿no? Se habla de lucros y todo eso, entonces, mejor croquetas, que croquetas siempre faltan para los perros. Sí, es cierto. O sea, de ahí no hay problema. Ok, ¿quieres salir a algo, compañero? No, pues, quiero felicitarte, Amar, por toda esta labor que haces, muy bonita labor. Gracias. Y la verdad, pues, como te digo, nosotros también lo hacemos, pero no a la magnitud que tú lo haces. Muchas felicidades. Sí, gracias. Ya años conociéndonos y apoyándonos con esta labor. Qué padre, qué padre labor haces. Felicidades y sí, nosotros amamos a los perros. Sí, y hay muchos, muchos rescatistas, en verdad que, que se la, se la discuten, se puede decir, este, muy buenos, este, hay bastantes, ¿no? Vas a ir directo al cielo y acompañado de todos tus perros. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por invitarme a estar aquí en tu casa, Decoraciones Rubio, y es un placer hacer este programa para ustedes. Y recuerden, nos vemos el domingo, voy a estar ahí con mi perrita, vamos a estar todos, ¿verdad? Claro que sí. A las 8 de la mañana, ahí en Rosarito, pueden correr con su... ¿A las 7 mejor? Sí, a las 7, para que calienten y que compren su boleto, va a haber venta de boletos y recuerden que hay premios en efectivo. Los teléfonos de aquí, de Decoraciones Rubio. Sí, Decoraciones Rubio se está ubicado en la calle Benito Juárez número 4, en la colonia Guadalupe Victoria. El teléfono es 624-0833 o en todas nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar. ¿Tu teléfono otra vez para la gente que nos ve? Ya no te lo sabes, de plano. No, es que cambié de teléfono. Este, yo les voy a dar mi teléfono, no sé para qué, no, no es cierto, yo no doy mi teléfono. No, 6 es 4-421-5562. Repítelo. 6 es 4-421-5562. Así está. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y recuerden que pueden venir a Decoraciones Rubio por el tapete para sus mascotas. Así es, porque aquí en Decoraciones Rubio sus ideas son órdenes. Ay, esa es una muy buena frase. Oye, yo te iba a decir una cosa, pero si está viendo mi marido ya no. Sí. No tengo mascota, pero si vengo con mi marido me regalas un tapete para que se duerma y cuando nos peleamos. No me veas, no me regañes. Claro que sí, depende de la actitud en la que venga. Depende, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana aquí en Decoraciones Rubio. ¡Bravo! Hola, mi nombre es Juan Contreras. Primero que nada, conserva la calma. No permita que el pánico se apodre usted. Tranquilice a las personas que están a su alrededor. Aléjese de los objetos que pueden caer, deslizarse o quebrarse. No se apresure a salir. El sismo dura solo unos segundos y es posible que termine antes de que usted lo haya logrado. Sigue las instrucciones del personal responsable ante la emergencia. Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio. Procura estar alejado de balcones, ventanas, lámparas, canceles, etc. Y de lugares donde se pueda desprender algún objeto. No uses elevadores ni escaleras. Si te encuentras en el exterior, dirígete a las zonas de seguridad preestablecidas. Aléjate de ventanas, cables de luz y alta tensión. Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estacionate en un lugar fuera de peligro. Nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión. Mi nombre es Juan Contreras y esto fue Cosas que hacer en caso de sismo. Relájate. Relájate. Decoraciones rubios. Yelios, tu canal latino de expresión. Caldas. Caldas. No.